Buenos Días Buenos Días Que usted puede perfectamente anotar Vamos a platicar con Omar Davul Él es parte del Comité Organizador de la Natividad Virgeniña Y también Aida Vásquez, que es Vice-Cornadora de la Natividad Virgeniña Ambos nos vienen a hablar acerca de esto Que es la gran que cada gratis en la Natividad del Nacimiento de la Virgen Buenos Días Un gusto y un placer que estemos acá Bienvenidos Muy buenos días Ante todo agradecemos a Dios y a María Santísima por estar por acá A don Mariano Valle Y a Carolina, la licenciada Carolina Valle que nos permite estar acá Y a nuestro guía espiritual, el Cardenal Leopoldo Brenes Que ya tenemos siete años de estar promoviendo esta actividad totalmente gratuita En Catedral Metropolitana de Managua Mi esposa Aida va a hacer la invitación Coméntenos Y tenemos el placer también de tener por acá a la Virgeniña Que nos está haciendo el honor de visitarnos también En las instalaciones del canal y en el set Que tenemos acá en medio de la entrevista Doña Aida, coméntenos por favor acerca de ello Bueno, la que cada es este próximo domingo 10 de septiembre Desde las 8 de la mañana Nosotros estaremos debajo del campanario De la Catedral En un mesón Que hay en la entrada Recibiendo los donativos Los donativos que ustedes nos pueden llevar Porque la que cada es completamente gratis Vamos a compartir Vamos a celebrar el cumpleaños de la Virgen Con los barrios aledaños a la Catedral Son muchos niños Muchas personas Y es grandioso ver la alegría de ellos Cuando están ahí festejando Celebrando los niños con las piñatas Y esa que cada La podemos lograr solo con la ayuda de ustedes ¿Cómo es eso? Pues Que ustedes nos donen una torta Que ustedes nos lleven la torta Que puedan ya sea grande Mediana Para que compartamos una torta Una piñata Caramelo Todo eso para que ese festejo sea grandioso Como se merece La mujer que llevó en su vientre Al Señor Jesús Entonces por eso Nosotros estamos aquí Queremos solicitar Que nos donen Para nosotros Poder A la misma vez Compartir Todo lo que nos lleven Será compartido Con toda la niñez Con los adultos Con la persona Que desee llegar Va a ser bien recibida Van a ver cantos Marianos Y un ambiente sano Un ambiente Cristiano Un ambiente mariano En esta nueva edición De lo que es la que cada ¿Cómo han sido los años anteriores? Estamos viendo imágenes ahí Donde se miraba Usted ya lo decía Que están quebrando piñatas Que están celebrando Con toda la feligresía Y que se acercan Con esta fervor y amor mariano Para celebrar el compañero A nuestra Virgen Pero ¿Cuánto esperan este año? Más o menos ¿Cuántos queques Esperan que la gente Puedan llevar Donar Para que puedan compartir Con todos los asistentes? Porque a las 8 de la mañana La Eucaristía en la Catedral Es Desde las 8 Desde las 8 empieza ¿Verdad? Por favor Desde las 8 de la mañana Viene Después de la misa de 8 La misa de 11 Correcto Y después de la misa de 11 Salimos En una procesión Que vamos a llevar Una fila armónica Luego Va a estar en el salón de evento Juan Pablo II Un conjunto mariano Sí Que también va A amenizar Eso en sí Viene siendo toda la actividad Pero prácticamente Pues La actividad en sí Comienza Después de la misa Que concluía las 12 Ok Y es totalmente gratis Totalmente gratis Para todos los asistentes Absolutamente gratis Para que puedan disfrutar de ellos Y de allá Usted donar Los queques que vayan a donar Los tienen que haber el mismo día O los pueden llevar un día antes Los pueden llevar un día antes ¿Dónde los pueden llevar? ¿Dónde pueden llevar estos queques? El mismo día Para la Catedral Tenemos un número telefónico Ok Ahí está apareciendo el número Ahorita en pantalla Para que usted pueda llamar Y solicitar mayor información Porque si usted quiere donar queques Y otras cosas Piñatas Queques Bebidas Pues que mejor hagan Y si quiere hacer comida Pues también Donen comida Todo lo que quieran llevar ¿Verdad? Ahora Algo muy importante Que quiero recalcar ¿Cuál es el origen En el cual nosotros Nos movemos Con esta actividad? El Cardenal Leopoldo Brenes Que es nuestro guía espiritual Pues Nos Nos ha llamado Nos llamó En aquel tiempo Hace más de siete años Para que nosotros Propaguemos Como en México Esta actividad Cuando Él era un seminarista Pues Llegó a México Y Y ahí en México Lo hospedaron En Digamos En un convento De madre De religiosa Que se llama La Infanta Divina Infanta La Divina Infanta Y entonces Bueno En México se celebra Esta actividad De la Virgen Históricamente El primero que celebró Esto Fue el Papa Sergio Primero En el siglo Quinto Del siglo Quinto Al siglo Sexto Comienza Esta celebración No es nada Nuevo Luego Ya la Iglesia Esto lo hizo La Iglesia de Oriente Y la Iglesia de Occidente Ya lo propagó Posteriormente Por todo el mundo Así es de que Nosotros recordamos Ese Hecho maravilloso El nacimiento De esa mujer Maravillosa Que dijo Sí A la salvación Así es Esa mujer maravillosa Que fue exactamente Lo contrario a Eva Ella Desató Ese nudo En el cual pues Nosotros como humanos Habíamos Habíamos caído En esa Negación En ese En ese pecado Constante De desobediencia Ella Con su humildad ¿Cómo ¿Cómo podemos ver a María Las distintas Maneras De enfoque Pues simplemente Yo en lo personal Soy un católico Ferviente Pero también veo A María Como una humana Una niña Campesina Lo más humilde Porque Dios Escoge siempre Lo más humilde Así es Y en el corazón De ella dijo Sí Voy a llevar En mi vientre A la salvación De la humanidad Correcto Yo les agradezco Por habernos acompañado Y al tiempo Ya estamos Llegando Entonces está la invitación Abierta Para que usted Pueda asistir Este domingo Desde las 8 de la mañana En adelante El poder celebrar El cumpleaños De nuestra Virgen María El poder compartir Un queque El disfrutar De lo que es Esta excelente actividad Y que mejor Que usted también Pueda donarlo El número telefónico Que aparece en pantalla Usted llama Ahí puede decir Ahí puede mejor Usted conocer Mayor información Y también decir Cuando usted puede Llevar el queque O lo que quiera donar A esta gran festividad Yo agradezco El día de hoy Al comité organizador De la natividad De la Virgen Niña Que nos acompaña Como es Omar Dabul Y también La señora Aida Vásquez Que el día de hoy Nos han traído Esta excelente información Y también La presencia De la Virgen Niña Que tenemos por acá La Madre de Dios Nuestra Madre Santísima Un gran abrazo A nuestro estimado Cardinal Diopoldo Oreni Y a todos Los sacerdotes Que están en retiro Esta semana Así terminamos la revista La mañana Este día martes Deseando que usted La pase muy bien Te esperamos mañana miércoles Ocho a un punto de la mañana Nos vemos